¿Cómo les va? En una nueva edición del semanario de producción y turismo de Nuestro Lugar TV Estamos hoy desde San Miguel Más precisamente de la casa de descanso del doctor Joaquín Bengozales Lo que es este Sama Iguasi Este Sama Iguasi que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata A la entrada, al ingreso ya de la Pinacoteca Antonio Alisi Que está en el ámbito de este museo Mucho distrito vamos a tener en el programa de hoy Claro de que sí, vamos a estar Estamos en San Miguel Estuvimos en Anguinán Estuvimos en Vichigasta Estuvimos en Saño Gasta Estuvimos en Los Sarmientos Hoy prácticamente un programa realizado desde los distritos Y usted dirá, ¿qué hay desde los distritos? Bueno, ¿qué tenemos? Desde Vichigasta y Los Sarmientos El aniversario de ambos distritos Desde Anguinán, una interesante capacitación Que brindó la Secretaría de Agricultura de la provincia En lo que corresponde a Saño Gasta Lo que es el trabajo cultural de invierno del Nogal El programa pasado tuvimos la vid y el olivo Y también la parte hortícola Pero nos faltaba una de las cadenas de valores importantes De nuestra región, el Nogal Y lo fuimos a ver Cómo se trabaja el Nogal en invierno en Saño Gasta Y por supuesto, también la capacitación Que se terminó de dar en el día de ayer En el Centro Cultural Gonzaliano Y también en el Salón San Pablo Sobre las cartelerías de madera Lo que se viene, dijera por allí un relator deportivo En lo que es vacaciones de invierno Una interesante actividad este fin de semana Para aquellos informantes turísticos También la idea de hacer en vacaciones de invierno Una interesante actividad con el tema gastronómico Ya vamos a estar hablando de eso y mucho más En Nuestro Lugar TV En este semanario de producción y turismo Y ya en el interior de la Pinacoteca Antonio Alisi Podemos observar una importante muestra pictórica De lo que son artistas plásticos Y especialmente paisajistas De nuestro Chilecito y de otros lugares del país Una muestra que realmente tiene mucho de Chilecito Tiene mucho de La Rioja Tiene mucho de este oeste riojano Comenzamos con el desarrollo del programa Estuvimos con el señor Jorge Pérez Que es uno de los directores De la Secretaría de Agricultura de la provincia Que brindó una interesante capacitación Sobre el tema olivos Esto se llevó adelante la semana pasada En la localidad de Anguinán Más precisamente en la bodega De la familia Céspedes ¿Qué nos decía Jorge Pérez Sobre esta capacitación? Lo escuchamos Bueno, en realidad nosotros pertenecemos A distintas instituciones de la provincia Así como yo pertenezco a la Secretaría de Agricultura La ingeniera Borgo pertenece a Agricultura y a la UNLAR Y el ingeniero Bermejo a la UNLAR También están participando de estas charlas De estas reuniones La gente del INTA, la gente del INTI CRILAR Y el Ministerio de Infraestructura Bueno, Pérez Siempre la Secretaría de Agricultura Se la ve involucrada en este tipo de actividades Bueno, es que justamente la Secretaría de Agricultura Se basa en tratar de darle El apoyo a los pequeños productores En las distintas cadenas productivas Pérez, y en este caso Aceituna ¿Por qué se eligió justamente esta fruta? Bueno, justamente Nosotros participamos de este clúster olivícola En la Comisión de Sanidad Hemos hecho un programa Del cual Este es el momento oportuno Para realizar El trabajo De elaboración de aceituna Antes no lo podíamos hacer Porque no tenía la maduración Del mismo ¿Y valor agregado A que no se venda el producto Así nomás Sino ya elaborado? Claro La idea es que muchas veces Este El producto no es rentable Y si no es rentable No le podemos agregar Prácticamente nada A las fincas Y a las plantaciones de olivo Por lo tanto Tratamos de que Darle un valor agregado Para justamente Trabajar las mismas Y hoy Este Ayudar en la economía familiar Bueno, estos talleres Y estas charlas Se dictan solamente Por única vez Aquí en este lugar Sigue No, en realidad Estas charlas Están destinadas En este caso A los olivicultores Pero En todos los departamentos En todos los departamentos De la provincia Y Y Le damos continuidad Porque justamente Son varios los procesos En principio Hablamos De De un sistema Integrado De Manejo Del olivo Lo cual Tiene Distintas etapas Que es Poda Fertilización Riego Y demás Por lo tanto Estamos haciendo Las distintas capacitaciones En los distintos departamentos Bueno Y en este caso Lo que vemos Es con técnicas fáciles Para el productor No tan caras Aparentemente Bueno Es que justamente La idea Es de facilitarles Al productor La forma De elaborar O de darle Ese valor agregado A su producto Y no de Hacer algo difícil Que Que le cueste más O que no lo haga Por desconocimiento Bueno Hablaba de Poda Mantenimiento Del olivo En este caso Una vez ya La cosecha Elaboración Estos cursos Que costo tienen Para los productores Para los productores No tienen ningún Tipo de costo Absolutamente Nada Es gratuito Y lo único Que les pedimos Es que asistan Y que Que bueno Que traten de Evacuar todas las dudas Que tengan En lo posible Y bueno Que salgan de acá Con alguna idea Que les pueda servir En lo sucesivo Muy bien Después de haber Escuchado al director De desarrollo rural Jorge Pérez Sobre esta actividad Hablábamos También con el dueño De casa Fernando Quiquín Céspedes Un conocido Para todos nosotros Que hace unos programas Atrás Ha hecho que Nuestro semanario Salga directamente Desde su bodega Artesanal ¿Cómo tomaron Los productores Esta interesante Capacitación Que llegó adelante La Secretaría De Agricultura De la provincia? Nos cuenta Fernando Quiquín Céspedes Bueno Gracias por venir Bueno Acá estamos Con la gente De producción De la provincia Haciendo una capacitación Sobre elaboración De aceitun Negras Verdes Y en paz Bueno Aquí se elaboran Vinos artesanales ¿Por qué Esta capacitación? Bueno Nosotros no hablo La gente De producción Para ver si Podríamos hacer Esto acá Como un centro Para concentrar La gente De acá Que hay gente De Miranda Gente De Mayigasta Gente De acá De Anguinan También Productores Pequeños productores La verdad Que muy simple La explicación De la elaboración Y la conservación De la aceituna Bueno Y de alguna manera Prestar Estas instalaciones Para que los productores Sea aquí Un lugar de encuentro Sí Como te decía Es como Digamos Queda como En el centro Del valle Para producir Sí Nos pidieron La colaboración Por la bodega Y la abrimos Para capacitar Y como productor Según Hasta este momento Está en plena Capacitación ¿Qué te parecen Las técnicas Que están usando Aquí los ingenieros Que están enseñando? La verdad Que la técnica Que están enseñando Es muy simple O sea No es tanta Técnica Ni tanta Necesitas tantas Herramientas Como acá Por ejemplo Hicieron Para ver El 10% De la sal Lo hicieron Con un huevo O sea La explicación Está siendo Muy simple Y es lo que Necesitan Los productores La verdad Que sí Porque ya Muy técnico Ya necesitan Otras herramientas Necesitan Parte de un laboratorio Y lo que Está mostrando Acá Es muy simple Bien Bueno Aparte De la gentileza De prestar Las instalaciones Para esta capacitación Aprovechamos Para preguntar Cómo va la bodega La venta de vinos La elaboración Mira La elaboración Ya estamos Ya terminamos Estamos ahora En el proceso Estamos Por filtrar Trasegando los vinos Y viene una buena Partida de vino Porque tuvimos Una uva muy sana Este año De buena graduación Buen color Y Y la venta del vino Recién empezamos Ahora este mes Ya esperando Las vacaciones de julio Que no se trabaja mucho Con el turismo Esperando a la gente ¿Y cómo les va En la participación De la carpa artesanal En la llegada De turistas ¿Se vende No se vende El vino artesanal? Sí La verdad que bueno Es una situación Medio complicada Para todo El tema venta Baja un montón Pero Sí Tiene buena aceptación Los vinos artesanales Tienen buena aceptación Y aún no estamos trabajando Como en otros años Pero se está Se está vendiendo Y aparte de que Te encontremos En estas ferias artesanales En las cuales participas El chileciteño Que por ahí quiere enviar Regalar vinos O los visitan Y quieren que se lleven El vino artesanal De Anguinán ¿Cómo tienen que hacer Para contactar? Mira Tenemos Bueno Facebook Este Vino de las Cruces O si no Acá en mi bodega En Anguinán Dentro de Anguinán Y bueno Ferias artesanales Muy bien Dejamos Anguinán Nos vamos Al distrito De Saño Gasta El programa pasado Usted tenía Cómo se trabaja En invierno En lo que hace Olivos También el tema Bit Y el tema Hortícola Que lo veíamos Eso en Finca Velia Ahora nos íbamos Hacia un productor Nogalero El amigo Millicay Justamente En la localidad De Saño Gasta Para saber Cómo se trabaja El Nogal Otra de las cadenas De valor importante Que tiene la provincia De La Rioja Don Alejandro Millicay Productor De Saño Gasta Nos contaba Lo siguiente Con respecto A las labores Culturales De invierno Para el Nogal Si estamos Ya en el invierno Ya se cayó la hoja Hay que pasar la rastra Para que Con la hoja misma Se va un poquito Abonando Y otro Poco se tira Con Galina De cabra Si se puede Porque ahora Como está la situación No tenemos Más o menos Para tirar Pero bueno Estamos rastreando Ablandando la tierra Para este verano Para la cosecha Bueno El Nogal Veíamos que El olivo La vid Se podan Y el Nogal El Nogal También se poda Pero acá No hay quien Haga ese trabajo Se vino una vez A hacer Y se vino a enseñar Pero No De ahí no se vino A dar más Ninguna clase Más de cosas Pero Siempre se poda Tiene su Tiene su proceso También De poda Pero Pero Así Sí Siempre Si no se lo poda Lo mismo da Lo mismo da Lo mismo da Bueno ¿Cómo es la temporada Del Nogal? Hoy estamos Con las labores De invierno Después El abono Y ¿Cómo sigue? Y bueno Y ahí está el riego Viene así Que hay que hacer el riego El riego Y de ahí Largar Largar con la limpieza Ya viene la cosecha Y bueno Trabajo Trabajo Del Nogal ¿Cómo ha sido Este año La cosecha? Sí Hubo bastante Productivo A pesar de que No se pudo abonar No se pudo hacer Este Por la situación Económica Que hay No se pudo abonar Pero bueno Sí dio Dio algo Como para pasar El invierno Bueno Y en lo que hace A lo que Después que da el Nogal ¿Cómo se logra vender? ¿Se logra vender bien? Sí Ahí bueno Compradores A veces Ahora Este año Tenemos el mismo precio Del año pasado Está muy bajo Está muy pobre No hay No hay comprador No viene nadie Y se va vendiendo De a poco Como vienen llegando Se va vendiendo Aparte de eso Esto es una nogalada chica No tiene mucha Mucha trascendencia De venta Como usted decía Una nogalada chica Pero vemos plantas nuevas Plantas de año Sí Hay plantas nuevas Y plantas Ya de Que están en plena producción Y Y las otras Son chicas Que están para injertar Algunas Otras son para Ya tienen 4 o 5 años Y a la plantación ya Y cuando se la injerta ¿Qué variedad Se pone? Y bueno Actualmente Se está poniendo chander Es la única Que tiene más salida Ahora la nuez Ya criolla Ya desapareció Ya no hay nada Criolla Ya está Totalmente Dejajada Todo Está todo injertado Con chander Bueno Aquí trabaja la familia Hay obreros ¿Cómo es en el tiempo De la cosecha? Sí Trabajo yo Y mi familia Le levantamos la cosecha Eso Porque no da para Pagar peones Este año Ha sido muy Suculento El precio De ¿Cómo se llama? De obrero De 600 a 700 pesos El día Y esta finca No da para eso La levanto yo Y mi señora Nada más A la producción Bueno Y en lo que Corresponde A la Decíamos A la calidad ¿Cómo ha sido? Sí, este año Ha sido buena Buena calidad En todos lados Acá en Sañugat Estuvo bueno En todos lados Buena cosecha Buena nuez Buen producto Porque gracias a Dios No hemos tenido No hemos tenido problemas Con la bomba Del gobierno Que nosotros siempre Comprábamos agua De ahí Y bueno Gracias a Dios Y siempre hay uno Que los Que los protege Así que venía mucha agua Y se riego con eso Bueno En lo que hace A la cosecha Manual ¿No? Sí, manual Manual únicamente No hay máquina Yo acá en esta finca Sí, hago manual Hay algunos Que bueno Que tienen mucho Máquina Muchas gracias Muchas gracias por atendernos Muy bien Muchas gracias a ustedes Y allí estaba trabajando La gente de la Secretaría De Agricultura De la provincia De La Rioja Con todo lo que hace A la maquinaria Y los implementos Agrícolas Necesarios Para estas tareas De invierno Dialogábamos con el Tractorista En este caso Con Juan Millicay Otro de los Integrantes De la Secretaría De Agricultura Que cumplía esa función En la finca De Don Alejandro Millicay A ver ¿Qué nos decía? Desde arriba Del tractor Hablábamos con el amigo Juan Millicay Y bueno Hoy los toco Rastreada y Bordeada Acá en la finca De 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 Ricardo Bueno Este trabajo Se hace En todos los productores Que lo pidan ¿Cómo es? Y así es Como lo están diciendo Ahora Tienen que dar el gas Hoy nomás Y nos mandan A hacer el trabajo O sea El productor Pone el gas Hoy La Secretaría La Maquinaje Exactamente Por ahora Por ahora Casi Nada más Es en todo Sañogasta La región ¿Qué distrito Le corresponde? Nosotros Sañogasta Miranda ¿Dónde se inscribe La gente? En la casa De Carlos Ruiz Acá Barrio La Chacarita Ahí tienen que venir O a él Lo tienen que buscar Y de ahí Él nos manda A nosotros Bueno Esto es En invierno Después ya viene El tiempo Fumigación ¿Cómo se trata? Fumigación en octubre En octubre Parte del 15 Todo depende Ahí ya cuando Empiezan los brotes Bueno Eso también Don Ruiz También todo Ahí Todo Él está A cargo De eso Todo eso Ahora Y se hace De la misma manera ¿Qué pone el productor Para la fumigación? No Ya Ahí ya creo Ya la agarra La Secretaría Ya Ya tiene fondo Más o menos Solamente Que ahora No está todo parado ¿Qué otra maquinaria Tiene la Secretaría? No Tiene Varias Maquinaria acá Por lo menos Está Bien equipado Con Para rastra Bordedor Y de ahí Tienen todas Las máquinas De fumigar Tiene ella acá Por lo menos La parte de esa Año va No sé En los otros sectores Que tiene Bueno Al productor Lo único que le cuesta El gasoil El gasoil Por ahora Eso es lo que Tenemos entendido Nosotros Y cada productor Nosotros que vamos Lo dan el gasoil Nada más De ahí no sé Más nada Yo de eso Bueno ¿Cuántas fincas Por día Depende el tamaño ¿Cómo es? No Todo depende del tamaño Acá hay fincas chiquitas Hay fincas más grandes Y hay A la mañana Trabajan un poco Y a la tarde Otro poco más O sea A la tarde Trabajan tres Y a la mañana Tres más Chao ¿El tiempo? ¿Hasta cuándo Hay tiempo Para hacer este trabajo? ¿Agosto? ¿Septiembre? No Y hasta Lo puede hacer Cualquier época La cuesta La cuesta No es hacerlo Generalmente Lo hacen ahora Mucho Ya para que quede Para el verano Y en el verano Ya tienen la otra Cuando están cosechadas Vuelven de vuelta Por los productores A pedir Para poder voltear el monte Todo eso No, de nada Gracias a usted Y terminando Nuestra visita En la localidad De Saño Gasta Conversábamos Con la gente De la Secretaría De Agricultura De ese distrito En este caso El señor Carlos Ruiz Él está encargado De todo lo que son Los implementos Agrícolas Necesarios Para las labores Culturales Correspondientes Al tema En Nogal Por ejemplo El tractor Como así también Los elementos Para hacer Las aplicaciones De prevención En la fumigación Sobre el tema Carpocapsa Y demás Y demás Flagas Que se tiene En Nogal ¿Qué es lo que cuenta Y con qué cuenta La Secretaría De Agricultura En la localidad De Saño Gasta Para la ayuda A los pequeños Productores Nogalero De ese distrito Y del distrito Miranda Si, ante todo Buenas tardes Todo el beneficio Que da la Secretaría De Agricultura Es gratuita En medio De fumigación Ahora estamos Con las tareas Culturales Que tenemos Un agrado Rastra Y bordeador Para toda la finca Solamente que el productor Pone el combustible Y bueno En la época De De curar De las propiedades El gobierno Pone el combustible Pone todo Mano de obra Todo correspondiente Solamente El productor En este tiempo Que hay que acomodar La tierra Nomás pone el combustible Exactamente En este momento Nada más Bueno Por lo que vemos Hay pulverizadores De todo tipo Hay algunos que son Con brazos Otro más alto Claro Hay una que es Para hortícola Que trajimos Por Si había Que usar En unos Microemprendimientos Y de ahí Las otras Son Todos con lanza Y tenemos Algunas máquinas De repuesto Esto Directamente Lo usa La gente O el técnico O el obrero De la Secretaría De Agricultura Somos los que Somos los que Hacemos Todo el medio De prueba De aplicación Pero se les hace Todo Todo en general Pequeños y medianos Y grandes productores Bueno Aquellos que Quieran Saber Que día Como En que horario Lo tienen que ubicar a usted Si Correctamente Y de ahí Si vamos Mediante Como vamos Terminando Por finca Vamos Avanzando Con las tareas Culturales En lo que Corresponde A aquellos Productores De Saño Gasta También abarca Miranda También abarca Guanchín ¿Qué es lo que Abarca? Nosotros Abarcamos Todo lo que Saño Gasta Y Miranda En Guanchín Hay otro tractor También disponible Que es de la Secretaría Y bueno Mediante Esas ocasiones Se hacen los trabajos Como corresponde Pero ya de Guanchín Lo atiende la gente De Guanchín Correctamente En esta época Y cuando es En época de curación Nosotros asistimos Con lo que se puede También Para allá Con lo que se puede Seguimos recorriendo Sama Iguasi Esta casa de descanso Este museo De ciencias naturales Que se encuentra En el interior O en el subsuelo De la Pinacoteca Antonio Alisi En este Sama Iguasi Casa de descanso Museo también Que alberga Todo lo que hace A la historia Del prócer Nonogasteño Joaquín B. González Va usando Este escenario Para nuestro Semanario De producción Y turismo Dejamos La localidad De Saño Gasta Ya El tercer distrito Que vamos recorriendo En el programa Claro San Miguel Anguinán Saño Gasta Ahora nos venimos Un rato A Chilecito Para hablar Con el secretario De producción Y medio ambiente Del municipio Departamental Ricardo Veira Sobre distintas Actividades Que está teniendo La gente De la secretaría De producción Como por ejemplo La instalación De puntos Verde Y además Hablar un poco De la feria Del productor A tu mesa Estamos trabajando Con cuatro puntos verdes Es una prueba piloto De la gestión Integral De residuos Sólidos urbanos Esto se trata De separar Los residuos En cuatro Este Cuatro Recipientes distintos En este sería Uno para el papel Y el cartón El otro para el vidrio El otro para latas Y me faltaría El de plástico Esto Se hace Para mermar Un poco El caudal De residuos Que va directamente Al centro ambiental Para darle Un poquito más De vida útil Al centro ambiental Así que ese sería Más o menos El tema Para que estamos Creando Los cuatro puntos verdes Una prueba piloto De cuatro puntos verdes Uno es en el parque Municipal El otro Sería En el polideportivo Castillo y Bazán Al frente El polideportivo Castillo y Bazán Acá en los salmientos Como bien dijiste Y en el parque De la ciudad Bueno Viendo los resultados Que se dan En estos puntos verdes ¿Puede ampliarse Al resto De distritos Y de barrios? Esa es la idea Esto es una prueba piloto Como dije al principio O sea que vamos Primero Se hace la recolección De los puntos verdes Lunes, miércoles Y viernes A las 7 horas De ahí vamos A ir evaluando Qué cantidad Y cómo va creciendo Esto Y como bien decís Podemos ampliar A otros puntos Secretario ¿Cómo marcha La feria? Hemos visto Ya la quinta Se espera Una nueva Distrito Siguen los barrios De Chilecito Bueno Con muy buen resultado Las cinco ferias Que Las cuatro ferias Que hicimos Por suerte La gente Va respondiendo bien Los feriantes Están entendiendo El pedido De nuestra intendenta De mostrarle Buenos productos Y precios bajos A la gente Sí Estamos trabajando Para Para la próxima feria Que Puede ser un distrito Pero también Le debemos A los altos De Chilecito Que prometimos Llevarlo Y bueno Y después Nos iríamos A los distritos Muy bien Y ahí está La posibilidad De tener Dentro de muy poquito Tiempo Estos puntos verdes En distintos lugares De nuestro departamento La posibilidad De ir ya Seleccionando La basura Y poder Haciendo Más sustentable Más sostenible De una manera Más higiénica También Chilecito Y todo El departamento Dejamos La parte productiva Pasamos ahora A la parte turística De nuestro programa Y en este caso La actividad turística Aconteció El día Domingo Por la noche Con las cámaras Y edición De Daniel Paez Y la producción Periodística De Quien Les Habla Vamos a vivir La fiesta De San Juan Bautista Que se hizo Una vez más La tercera edición Ya En la estación Uno Del Cable Carril La luz Que me iluminó En un segundo Se puede apagar Con el resplandor De la estrella Más jugás Voy a comprar Mi propia ilusión Te pregunto Ya es la tercera edición Que venimos organizando De la fogata En homenaje A San Juan Bautista Acá en la estación Uno Del Cable Carril Y bueno La verdad Que muy contento Porque año a año Se va sumando Mucha más gente Y sobre todo Mantener esta tradición Es algo muy importante Para nosotros Ahora dame Dame el fuego Leña para quemar Ahora dame Dame el fuego Dame el gol Para olvidar Sí, así es Acompañando Las actividades De la municipalidad De Chilecito Y en esta oportunidad Cantando también Hablando con la gente Sobre nuestra tradición Nuestra chaya Nuestras vidalas Y también Preparando Los brindis Que se van a ofrecer Una vez que se encienda La fogata Es tradicional Que se sirvan Los brindis Que es el tradicional Ponche En este caso Es una bebida Preparada A base de vino Con huevo Leche Huevo azúcar Cáscara de naranja Y romero Es el tradicional El ponche de vino Que se ofrece Para esta fecha Tan especial Una hermosa noche Para festejar Y bueno Contento Porque la gente Dio sentido A la propuesta Así que Un hermoso Momento Estamos todos pasando Así que Agradecido A la familia Chileciteña Que le dijo Sí a la propuesta De la municipalidad De Chilecito Así que bueno Disfrutad Acá Esto ya tiene Digamos Cuatro Dama Juana De vino Tiene también Tiene Una docena De Naranja Las cáscaras Naranja Más Más un ramillete De romero Ahora van a venir Todos con todo Lo que es la nieve De los huevos El punto nieve Que le dan Eso lo vamos A introducir acá Lo único que falta Y ya A mezclar Porque ahí nomás Se empieza a poner Todo espumoso Así que Se empieza a poner Dime Dame Dame El fuego Leña Para quemar Ahora Dame Dame El fuego Dame El gol Para olvidar Y Dame Dame El fuego Leña Para quemar Y Dame 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 El fuego Dame 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 Gracias, Daniel. Como siempre, usted presente en cada manifestación cultural. Muchas gracias. Nuestro lugar. Gracias, Daniel. 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 Yo pertenezco a Parques Nacionales. ¿Está llevando esta idea de los carteles al resto del país? Sí, pero por convocatoria. No es que Parques va municipio con municipio diciendo, che, voy a hacer un curso de carteles. No. Como generalmente los municipios u otras instituciones llaman a Parques y vamos. En lo que podemos ayudar, Parques ayuda. Bueno, desde aquí, si se quiere, puede salir algún emprendimiento privado, ¿no? Tal cual. También hacemos énfasis en eso. Demostramos a la gente que comprando una máquina y un poco de imaginación y ganas sobre todo y voluntad, se puede hacer carteles en madera u otros trabajos en madera y se puede vivir de esto. Hay gente que después de estos cursos que damos, aparte de hacer los carteles que quedan para el municipio, ellos emprenden, como usted dice, un microemprendimiento privado y vive de esto. Bueno, en lo que hace a las máquinas, máquinas costosas, máquinas que hay en el mercado normalmente. Sí, 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 máquinas, jovistas se le llama para hacer trabajos de hobby, pero acá en la ferretería del pueblo hay, oscilan entre los 2.500 pesos hasta los 20.000, que son industriales ya esas. Pero con 5.000 pesos ya se puede empezar. Y también se pueden hacer carteles con gubia. Si uno es habilidoso, no hace falta comprar en máquina, pero nosotros recomendamos porque es más rápido y no sea una lustralijadora, un tupí o una fresadora, un router, pero se puede comprar, sí, en el mercado. No, gracias a ustedes. Muy bien, y siguiendo con este curso de señalización en madera para nuestro departamento, la gente de la Secretaría de Turismo de la provincia se interesó también y envió justamente dos de sus agentes para la capacitación del mismo. Uno de ellos era el chilesiteño Mario Gasparovic. Mario, ¿cómo ves este tema de capacitación, esta señalización? Y si se quiere, con algo tan típico como tenemos en nuestra zona, las maderas. Excelente. Realmente una jornada espectacular. Que desde ayer estamos trabajando en esto. Muy importante para Chilecito y para la provincia que la gente se capacite en este tipo de construcciones de carteles, que son los carteles que llaman la atención, que la gente necesita y que el turista les encanta, no solo porque los guía, sino que el trabajo en madera es muy agradable. Así que hoy en Chilecito se van a capacitar 35 personas en este tipo de técnicas. Así que realmente contento y que no solo se haga acá, sino que se replique en toda la provincia. La Secretaría acompañando estas ideas. Exactamente. Acompañando a todas las ideas que surge desde Parques Nacionales con su intendente de Talampada y que Chilecito lo tomó como propio y realmente necesario para poder fomentar y darle fuerza a la actividad turística. Bueno, este tipo de carteles, si se quieren, van a marcar por allí algunos sectores importantes en la actividad turística, ¿no? Más barato, a veces se piden, no hay dinero para los chapones. La verdad, realmente este tipo de carteles son necesarios, se los puede hacer acá en Chilecito y con mano de obra local. Y sirve para señalizar sendero. En este caso las cámaras seguramente estarán tomando con el logo de cable carril y son lugares que van de la estación 3 a la 4, de la 2 a la 3, así que esto se puede replicar en todo el departamento. Sí, gracias. Un gusto. Seguimos en el curso de señalética o de lo del armado, de estas importantes señalizaciones en madera por parte de la gente de Parques Nacionales. La gente de la Secretaría de Turismo del municipio departamental también estuvo presente. Hablábamos sobre eso con Pablo Sellán, justamente Pablo Espinosa Sellán. Él nos contaba sobre este curso, las actividades que se van a tener y que se vienen ya para lo que va a hacer el fin de semana, el tema del encuentro de informadores turísticos. Y vamos a hablar algo de las vacaciones de julio. Una importante actividad y novedad, si se quiere, para la gastronomía local. Sí, el próximo mes de julio va a haber novedades en el tema gastronómico. A ver, Pablo, contanos. Sí, bueno, acá estamos trabajando conjuntamente desde el área de la Secretaría de Turismo con la gente de Parque Nacional y una ONG en lo que es la realización de los carteles de madera para todos los puestos que se encuentran en Santa Florentina, desde la estación 2 para la estación número 3. Vamos a colocar una cartelería que se está trabajando. Se invitó por parte de la Secretaría de Empleo a participar de este curso. Tenemos 25 personas hoy trabajando. Era justo el cupo limitado que teníamos para esas 25, así que lo hemos completado. Y bueno, desde el día de ayer tuvimos a la mañana una clase teórica. Y a partir del mediodía hasta la tarde ya con clases prácticas en trabajo de madera. Y hoy, bueno, ya se sigue trabajando con eso. Vamos a hacer la mayor cantidad de carteles posibles el día de hoy, pintándolos, todo para dejarlo ya listo para ir a colocar. Bien, gente de los puestos, gente de emprendimientos privados, gente de distritos que vemos que se han sumado. Sí, sí, bueno, tenemos gente trabajando acá en los carteles, gente de Sañogasta, de Guanchín, de acá de Chilecito. La verdad que muchas mujeres también trabajando. Una iniciativa muy linda, muy importante, una fuente de trabajo que se puede abrir tranquilamente. Los chicos hoy están diseñando carteles ellos solos. Aprendieron a cómo marcar, no es cierto, los centros, las impresiones de las letras, el calado, lijado, pintado. Bueno, está completo lo que están haciendo, el trabajo muy lindo, el curso que está dictando la gente de Parques Nacionales. Así que bastante contentos con los resultados que se están dando, ¿no? ¿Estos trabajos quedan en Chilecito? ¿Se los lleva cada uno de los alumnos? No, no, estos trabajos ya quedan acá en Chilecito, ya para colocar en los puestos. Por eso hemos hecho un relevamiento de los nombres con los distintos puestos que hay en Santa Florentina, para entregarles el cártel y identificarlos también, ¿no es cierto?, para que los turistas que transitan por el lugar tengan la posibilidad de saber los nombres de los puestos, de los diferentes puestos que hay en el camino. Aprovecho la oportunidad para consultarte cómo se preparan desde su área para lo que va a ser la vacación de julio, que está a la vuelta a la esquina. Sí, ya estamos sobre vacaciones de julio, bueno, pero en esta semana tenemos ahora el jueves y viernes lo que es el primer encuentro de informantes turísticos. Es muy importante para nosotros este encuentro, ya que vienen agentes turísticos de toda la provincia a juntarnos acá en Chilecito, el jueves en una charla debate, en donde vamos a escuchar las inquietudes que tienen los informantes, que son los que tienen el contacto directo, ¿no es cierto?, con los turistas. Y también vamos a aprovechar el día viernes que van a estar ellos acá para hacer todo un recorrido turístico por los puntos que tenemos nosotros, porque ellos van a ser después los que al recibir al turista le van a dar las diferentes opciones que tienen para hacer en la provincia. Entonces, llevarse las imágenes de lo que tenemos en Chilecito, poderlo palpar, a todo eso, es muy lindo, muy importante y nos va a permitir a nosotros también recibir gente que por ahí, al llegar a Chamical y no sabe qué puede hacer en Chilecito, todo vuelve para otra parte, entonces puede llegar a Chilecito y disfrutar también unos días más acá, ¿no? Bien, paisaje, lugares turísticos y la parte gastronómica, ¿cómo se va a consensuar para trabajar en forma conjunta? Bueno, en este primer encuentro están invitados a participar la parte gastronómica, la parte de regionales, los hoteleros, es una reunión muy linda que se va a hacer el jueves y el viernes, la idea es que la gente pueda, entre el jueves y el viernes, estos agentes turísticos van a recorrer Chilecito y ellos van a comer en diferentes lugares que tenemos nosotros y se van a ir llevando una impresión de la oferta gastronómica también que hay en el lugar, ¿no? Bueno, el encuentro de gastronomía para el mes de julio, ¿hay información que nos pueden contar con detalles? Bueno, te voy haciendo un adelanto de algunas de las cosas que vamos a tener en la grilla de vacaciones de julio, Bueno, hemos diagramado todos los sábados lo que es un encuentro de comida, a ver, darle la posibilidad a que se venda comida en Chilecito, pero no únicamente la comida tradicional que tenemos nosotros acá, sino ampliarlo para la venta de comida de los diferentes tipos de colectividades que hay. Entonces hemos armado los sábados, al mediodía, en el parque municipal, estos tipos de puestos en donde se va a poder consumir comida peruana, ¿sí? Hay gente que está por hacer comida italiana, la colectividad árabe, entonces de esa forma vamos a dar una alternativa más. Por ahí la gente tiene ganas de comer algo distinto y, bueno, me parece que es buena la oportunidad. Lo vamos a hacer tres sábados en el mes de julio, que ahora cuando hagamos la presentación de todas las actividades del mes de las vacaciones, lo vamos a estar hablando con detalle porque también tenemos gente del EPEC número 2, que ellos tienen que cubrir unas ciertas horas, ¿no es cierto?, de prácticas. Entonces también lo van a hacer las prácticas. En vacaciones de julio lo incluimos en lo que es la semana del cable carril, que va a ser para fines de mes. Ellos van a estar cocinando y brindando también lo que va a ser una merienda en la estación número 1. Entonces el turista va a poder consumir ahí un tipo de restaurante en la estación número 1, funcionando únicamente por dos días en una semana y dos días la semana siguiente, para que ellos puedan cumplir también con las clases prácticas y también una linda iniciativa que tuvieron los chicos del EPEC número 2. Así que, bueno, trabajando con todo eso. ¡Muy bien! Esto ocurría en el centro de Chilecito, en el Salón San Pablo se dio la parte teórica y después por las inclemencias del frío y demás, el día martes se trasladaron al Salón San Pablo justamente y en el Gonzaleano había sido la parte teórica. Y como habíamos dicho al comienzo del programa, mucha actividad en los distritos. Claro, estamos en San Miguel, estuvimos en Anguinán, también por Saño Gasta y ahora nos vamos al sur, nos vamos al sur de nuestro departamento a Vichigasta, esa localidad que estuvo de cumpleaños el pasado día sábado. Y bueno, también teníamos un tiempito para hablar con el padre Jesús Morales y ya ir preparándonos a lo que va a ser la novena y la fiesta patronal de Vichigasta. San Buenaventura para el próximo 14 de julio. ¿Qué nos decía el padre de Vichigasta sobre esta fiesta que se viene? Realmente para nosotros es un motivo de alegría, de mucha esperanza y bueno, de trabajo constante y mancomunado poder celebrar estos 268 años de la vida de un pueblo como es el de Vichigasta y también unirlo a la fe y a la espiritualidad de la gente, del corazón, de todos aquellos que creemos en Dios y ponemos a San Buenaventura como intercesor nuestro, ¿no? Así que ya vienen las fiestas patronales, si Dios quiere, en el mes de julio. Bueno, las novenas, ¿cuándo comienza? ¿Qué horario van a tener? Sí, la novena ya está preparándose a través del equipo de animación junto con todos los que representan allí en sus distintos estamentos, ¿no es cierto? Desde la liturgia, la catequesis, cáritas, desde los representantes de los sectores y las zonas de acá pastorales de la comunidad, estamos haciendo para que el 5, el 5 de julio, si Dios quiere, hasta el 14 puedan ser las fiestas patronales. Vamos a invitar a todas las instituciones a través de un tríptico, de una invitación que se está preparando y también poder lograr un poco lo que dice el lema, ¿no? Que San Buenaventura nos ayude a vivir la espiritualidad de un pueblo de Dios que cree en Jesucristo el Señor y nos hace dos cosas importantes, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. ¿Cómo está la iglesia San Buenaventura? ¿Cómo está esta iglesia que es una de las iglesias, monumento histórico nacional que tiene Chilecino? Desde 1777, la iglesia de San Buenaventura es un ícono de lo que nosotros en la evangelización estamos tratando de promovernos, ¿cierto? Es importante este templo de tal manera que es monumento histórico por un decreto nacional y, bueno, estamos en ese sentido cuidando y resguardando su protección. Sobre todo, creo que es importante para nosotros a través de los medios de comunicación pedirle a la gente que lo cuide. No puede ser que con grafitis o podamos en el piso con distintas pinturas poner nombres, aun cuando sea, tenga un valor, digamos, afectivo hacerlo, pero creo que hay que cuidar nuestros monumentos históricos, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hemos recibido por gestión de las mismas instituciones religiosas estos subsidios que van a ayudar para que nosotros podamos, en primer lugar, la infraestructura, el cuidado del templo y de todo lo que haga falta y sobre todo de lo que la fiesta patronal nos pueda exigir, bueno, podamos hacer realmente que la evangelización pueda seguir adelante, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, así que a prepararse para el próximo 14 de julio, la fiesta de San Buenaventura. Pero los 268 años de Vichigasta se celebraron el pasado día sábado. Con las cámaras y la edición de Daniel Paez, vivimos este aniversario de la localidad de Vichigasta. El profesor de San Buenaventura. El profesor de San Buenaventura. ¡Gracias! 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 Departamento Formación de Caritas, Brigadier del General Juan Facundo Quiroga. Siendo su actual organización, el director del Comisario Inspector Enrique, El Mundo de Líder Reynoso. Jefe de Estudio, Subcomisario San Quindío Ramírez. Jefe del Cuerpo Masculino, Subcomisario Facundo Salazar. Jefe del Cuerpo Femenino, Subcomisario Rita de Guizamón. ¡Gracias! ¡Gracias! Instituto Superior Formación Técnica Profesional de Brigadier General Juan Facundo Quiroga, su sección femenina. ¡Gracias! 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 ... Instituto Superior de Formación Técnica Profesional... ... Brinda de Dirección General... ... Juan Pacudo Pioga... ... Hace su paso... ... La sección peribida del curso de terciano... ... Y la sección más curina del curso de terciano... Hoy presenta el Instituto de Suntos Inserios Estados Ángeles Pacíficos y el Instituto Superior de Formación Técnica Profesional de la Universidad 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 de México. Hoy presenta el Instituto de Suntos Inserios Estados Ángeles Pacíficos. Hoy presenta el Instituto de Suntos Inserios Estados Ángeles Pacíficos y el Instituto de Suntos Inserios Estados Ángeles Pacíficos. Y que rápido nos trasladamos desde Vichigasta hacia Los Sarmientos Porque el lunes estuvo de cumpleaños Los Sarmientos 332 aniversario Bueno, nosotros estuvimos también viviendo esta fiesta muy linda de Los Sarmientos Y allí aprovechábamos a hablar con Doña Palmira Tovares de Reynoso Sobre otro de los monumentos históricos nacionales que tenemos en nuestro departamento La Capilla de Santa Clara de Asís Patrona de Los Sarmientos Y le consultábamos a Doña Palmira ¿Cómo está la capilla? ¿Qué actividades se llevan adelante? ¿Está abierta o no para el turismo, Doña Palmira, esta hermosa capilla Monumento Histórico Nacional? Sobre este tema, las fiestas de Santa Clara Nos habla Doña Palmira Tovares de Reynoso Está muy bien, muy bien cuidada con la nueva mayordoma que hay ahora La señora Margarita González Y bueno, ahí se dictan clases de catequesis para primer año de comunión Segundo año de comunión Confirma para adolescentes de 15 años también Y para adultos también Se hace misa todos los sábados a las 5 de la tarde Así que es una comunidad activa Bueno, Santa Clara, la patrona ¿Cuántas son las fiestas patronales? ¿Cómo se están preparando? Estamos preparándonos bien para las fiestas patronales que son el 11 de agosto Ya el sacerdote que es el padre Jorge Torre Nos ha dicho que vamos a tener una reunión Para hacer bien todo lo que corresponde a la ceremonia de las misas Y luego la procesión y la misa solemne En lo que corresponde también a las fiestas religiosas muy pegaditas Está San Lorenzo al lado Sí, sí, generalmente se hace un día antes San Lorenzo Y al otro día Santa Clara Este sábado pasado hemos tenido acá una hermosa procesión de Corpus Christi Nunca se había hecho esa procesión acá Y como pertenecemos a la cuasi parroquia de Anguinan El sacerdote vino y hizo la procesión de Corpus Christi Fue algo muy hermoso Bueno, hablando de la capilla en sí también Hay algunas imágenes muy antiguas Cuéntenos un poquito esa historia rica que tiene la capilla de Santa Clara También nosotros celebramos el 8 de septiembre El día de la Virgen de la Merced Que se dice Merceditas Chicas Así lo denominaban antes Y ahora se continúa así Denominando así Que se la hace el 8 de septiembre también O sea que la capilla tiene una actividad activa prácticamente Sí, permanentemente activa Permanentemente estamos en actividad Haciendo las misas todos los sábados Como les digo Viene el sacerdote los primeros miércoles del mes a confesar Así que siempre estamos en actividad Monumento Histórico Nacional A veces muchos turistas lo vienen a visitar ¿Se nota la gente que llega de otros lugares a ver la capilla? Sí, siempre hay colectivos generalmente para Semana Santa O los feriados largos Generalmente se ven muchos colectivos que vienen a visitar a la capilla Muy bien, de esta manera vamos cerrando un nuevo programa Un nuevo semanario de producción y turismo Este semanario que se pone a disposición de nuestra gente El día miércoles a través de la pantalla de Canal 2 En sus horarios de la hora 13 y de la hora 22 Además, usted lo va a encontrar en las distintas redes sociales Sí, en las distintas redes sociales Facebook, también Instagram Y por supuesto en YouTube El programa completito Y ya sabe dónde encontrarnos www.nuestrolugarefm.com.ar Y desde allí a todas las redes Muchísimas gracias a nuestros compañeros de trabajo Luis Roberto Hidalgo Marcelo Vega La colaboración en cámaras y edición De Daniel Páez De quien les habla periodísticamente Eduardo Montemagio El agradecimiento también a toda aquella gente Que colabora con nuestro semanario de producción y turismo La Cámara Riojana de Productores Agropecuarios Carpa La gente del Servicio de Urgencias Médicas Sumeri Los amigos de la agencia número 11 Adolfo de Dávila 10 de nuestra ciudad La Asociación Trabajadores del Estado Y todos aquellos Que cada vez que vamos a visitar un lugar Nos abren sus puertas A todos desearle una muy buena semana Y recordarle además Que el día jueves ya va a salir También en los horarios de 13 y 22 El Magazine Deportivo Con Luis Hidalgo Y el Magazine Semanal Un resumen de todas las noticias Más importantes de la semana A cargo de Marcelo Vega También el viernes Desde la hora 13 Y también a las horas 22 Por la pantalla de Canal 2 Muy buena semana para todos Y si Dios así lo quiere Será hasta el próximo día miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!